De latino a guía Tantas actividades que están sucediendo aquí en el suroeste de la Florida que nos llenan así como que de entusiasmo para seguir adelante Impresionante ver como la empresa privada se involucra con la comunidad en esta época y demuestra que el suroeste de la Florida es un área más que unida en donde hay muchas ganas de ayudarle a la comunidad Y lo más importante es que hay mucha diversidad porque no solamente son empresas pequeñas también empresas grandes establecidas que se han unido para decir aquí estamos presentes Y las queremos destacar en nuestro segmento de empresa y sociedad en el día de hoy Exactamente, bueno vamos a comenzar con el pasado viernes donde se conmemoró el día de Pearl Harbor en Kaiser University quienes lanzaron una campaña de recolección de juguetes beneficiando a Operation Homefront Entre los invitados a la actividad se encontró la senadora estatal Lisbeth Benacuisto Los niños disfrutaron de una visita de Santa Claus una estación de colorear para desearles una feliz fiesta a los miembros de las Fuerzas Armadas y también a los veteranos con galletitas, leche, refresco y otras actividades Esto se llevó a cabo donde también se coleccionaron juguetes que continuará hasta el 20 de diciembre Así que una actividad muy bonita donde Kaiser University dijo presente Ahí está la senadora Benacuisto que entonces fue la oradora principal de la actividad Una de las principales invitadas de esta iniciativa de Kaiser University que está cumpliendo una recolección de juguetes para beneficiar entonces a los hijos de los miembros activos y retirados de las Fuerzas Armadas Ellos también tienen derecho a celebrar la Navidad y los pequeños como siempre con sus ojos, sus sonrisas en fin, ellos son los que más disfrutan de esta época bien por esa Kaiser University, por involucrarse con esta causa y generar sonrisas y esperanzas para los niños en la Navidad y Santa está más que fascinado en esta época Súper fascinado y qué bueno que esta organización universitaria que beneficia a tantos estudiantes en el suroeste de la Florida y en el todo el sur de la Florida hacen estas actividades comprometidas con la comunidad Invitación entonces para nosotros para involucrarnos también en esa recolección de juguetes de Kaiser University y hacer nuestra contribución directamente en su sede que está localizada en Fort Myers y hacer un aporte como parte de esta campaña De Fort Myers nos vamos a Cape Coral porque en Cape Coral se cumplió una actividad empresarial de mucho interés Florida Skin Center cumplió la apertura de sus instalaciones en la ciudad más grande del área como parte de las promociones que ellos ofrecen para esta Navidad ellos tienen tarjetas de regalo de 100 dólares y son múltiples los servicios que ellos ofrecen en sus ubicaciones no solamente en Cape Coral sino también en Fort Myers hemos hablado en el programa de los tratamientos de acné pero también tienen tratamientos de Botox también de manchas cafés en el rostro los pills químicos en fin además de faciales también tratamientos para remover por medio de láser el cabello también tratamientos de hongos y algo que nos ha llamado mucho la atención Maya hablábamos antes cuando estábamos comentando este segmento de tratamientos para remover los tatuajes no siempre quedamos conformes con un tatuaje o cuando nos hicimos el tatuaje a lo mejor a los 15 años y ya tenemos 30 decimos ¿en qué estaba pensando? pues resulta ser que allí en Florida Skin Center tienen la solución y lo más importante es que los niños también son bienvenidos porque hay muchos niños que sufren de problemas de piel y la doctora Aurora Badía está dispuesta a tratar a toda la familia mira qué belleza muy orgullosos de ella porque es una mujer profesional luchadora que cada día se esfuerza y crece en su práctica no solamente en Fort Myers sino ahora en la ciudad de Cape Coral dermatología pediátrica dermatología pediátrica tenemos que conocer más de esa área también en el programa exactamente muchos niños lo necesitan bueno pero nos vamos hasta Lehigh Acres donde allí nevó así que lo escuchan aquí está esa imagen que lo demuestra y es que se cumplió el Lehigh Winter Fest pese a la lluvia del sábado en la tarde decenas de personas llegaron a disfrutar de esta actividad allí además de recreación para todos también se ofrecieron espectáculos con música y baile así que muy bonita esta actividad que reunió a todos los residentes de Lehigh Acres quienes bailaron al ritmo de las canciones navideñas y disfrutaron de esta nevada la nieve llegó y de latinos magazine de latinos al día Azteca América también estuvo presente en la actividad allí hubo presentaciones de tap presentaciones de un coro musical también artistas como Bárbara Alonso deleitaron a los presentes y la lluvia no agó la fiesta en el Lehigh Acres Winter Fest que bonito de verdad que sí un evento precioso que se va a repetir en los años venideros y que cuenta con el apoyo de toda la ciudad y también de todos los organizadores oh los personajes de Disney también estuvieron allí muy lindo muy lindo de verdad que fue una actividad preciosa y Azteca América dijo presente como patrocinador oficial del evento el ballet también y la nieve que fue la sensación quien se iba a imaginar que puede nevar en Lehigh Acres ahí está en diciembre el milagro de la navidad el milagro de la navidad Carlos pero también empresas muy reconocidas vamos a seguir viendo esta imagen claro como parte del talento musical entonces no solamente estuvo Álvaro Alonso también estuvieron otros cantantes reconocidos a escala estatal como pues nuestro amigo Kevin Youngman ajá otros representantes musicales del suroeste de la Florida mira Santa también llegó allí ay y Bárbara y Bárbara y Bárbara mira Bárbara Alonso vaya Bárbara lució Bárbara ese día sí muy linda de verdad que sí muy orgullosos de nuestro talento local y me encantan esas imágenes me daban como frío la lluvia, la nieve todo está perfecto para una blanca navidad en el suroeste de la Florida la navidad también llegó a Germaine Toyota of Naples allí el espíritu de la fiesta se sintió el sábado en la mañana niños en la comunidad se reunieron para recibir regalos en un ambiente muy navideño se vivió toda una fiesta en el lugar los niños llegaron para empacar regalos y para intercambiar entonces después su sonrisa, su alegría, su espíritu llenó entonces Germaine Toyota of Naples en donde se cumplió una maratón para empacar regalos y después hubo entonces ese intercambio muchísima actividad porque Santa tiene ayudantes en todo el suroeste de la Florida hasta los niños se involucran en esta campaña de empacar regalos para otros y después intercambiarse los regalos entre ellos creo que así funcionó el asunto muy linda actividad yo creo que también es una actividad comunitaria que llevó a cabo esta empresa tan reconocida en el área como lo es Germaine Toyota de Naples y nuestras cámaras también dijeron presentes porque en esta Navidad lo más importante es poder regalar poder donar, darle un juguete a quienes lo necesitan y lo más importante es mostrar nuestro espíritu de colaboración y de lucha y ver cómo la comunidad, cómo la familia se integra para formar parte de estas iniciativas sociales Feliz Navidad, gracias también para ustedes Feliz Navidad para todos así que estas fueron todas las actividades que vivimos de nosotros en el suroeste de la Florida durante este fin de semana pasó de todo pasó de todo este fin de semana y nos estamos preparando para el próximo fin de semana pero recién es martes donde habrá de todo un poco Agachados, agachados para que se les vea la cabeza devuélvase agachado gracias, ahí está Ay, qué lindo En fin Bueno, pero vamos Tú tienes millones de razones para estar contenta Yo tengo 90 millones de razones y también la Lotería de la Florida tiene 90 millones de dólares en premios y es que ellos lanzaron 5 nuevos raspaditos navideños para que comience a disfrutar ese espíritu de la Navidad y es el One Million Dollar Wishes Holiday Magic también está Gingerbread Dog Happy Holidays y Holiday Cash Estos juegos ya están a la venta y los precios de los billetes están entre un dólar y diez dólares y ofrecen como lo oyeron más de 90 millones en premios Si buscas ideas de regalos hay sobres especialmente diseñados para la gente que compre el raspadito de 5 o más así que los jugadores se pueden comprar envolver su regalito de la Lotería de la Florida en una sola parada y ganar muchísimo dinero Regalar buenos deseos en Navidad Ay, eso me encanta Como los deseos de ganarse la Lotería y los 90 millones Ese deseo es tremendo deseo Me encantaría ganármelo A todos Hay que comprar la Lotería Bueno, pero también nosotros queremos felicitar a la ganadora de nuestro árbol de Navidad El premio, como lo dijimos ayer se fue para Francisca Zapata televidente de Comcast y residente de Lehigh Acres Ella es originaria de Nicaragua y allí Carlos Zapata hizo la entrega oficial de este hermoso árbol de Navidad que fue donado por Naples Fertilizer Para la prima de Lehigh Para tu prima Zapata Ahí está Muy bien Felicidades para ella Estamos al pendiente que nos envía a lo mejor una fotografía ya con toda la decoración y como luce el árbol de Navidad en su hogar Señora Francisca, gracias Un beso para usted por su sintonía por haber entonces participado y siempre mostrar su solidaridad hacia nosotros It's the most wonderful time of the year Vamos a la pausa pero al volver Investigación del accidente en el que falleció Jenny Rivera permanece abierta le contamos novedades del lamentable suceso y más adelante ¡Ay, ay, ay! Aliste el apetito y también el ojo porque si hablamos de tradiciones navideñas hoy le vamos a contar de las de Venezuela ¿Con qué tenemos? Casi las 7 de la noche Bueno, ya regresamos Hora de cenar Hora de una buena yaca y otras cosas porque me dijeron que no solamente había las yacas ¡Ah, sí! Seguramente hay ensalada de gallinas no sé qué más hay que ver Hora de una buena yaca Hora de una buena yaca